Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la miel Siento el caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, neme y volcán y al andar dejo mi estela El rumor de llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuelas Con la piel tostada como una flor de Venezuela Estamos horreli Aquí está La Bachaquea Dando de qué hablar A los chismosos Ahora venimos con todo En la mezcla En el dúo perfecto DJ César La Demencia Espectaculo DJ Manuel Live Y 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 Bachaquea Producciones Planes Producciones Potencia La Innovación Diferente Producciones Foucault Producciones Foucault La Jeva del Pana No es fea ni es bonita Simplemente es la Jeva del Pana Y ya Suéltalo a loco Como dijo el Pana es breve En Venezuela los culos se rotan Todos somos panes y ninguno se enamoran Nemes Vex Tu página me te queda Todos somos panes y ninguno se enamoran Somos acción De reventar tu sentido 1, 2, 3, 4 Bachaquea Agua 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 Vamos, uno, talla, talla, vamos, uno, talla, 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 vamos, uno, dos, tres, cuatro Está mezclando el dúo perfecto El dúo perfecto DJ Manuel La diferencia de Anzuate DJ César La demencia en espectáculo Producciones Light Producciones JS La innovación diferente La innovación diferente Producciones Jugo Presenta a La bachaquera Display San La bachaquera 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 Están disfrutando de la minitega más espectacular del momento La Pachaquera Capaz de eliminar cualquier competencia Que segura la experiencia de nosotros 1, 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 3, 4 Esto apenas es el comienzo Apenas es el comienzo Apenas es el comienzo Aquí está la bachatea Dando de qué hablar a los chismosos envidiosos A los chismosos envidiosos Apenas es el comienzo Emanuele, lave, dj césar E você, la demencia en espectáculo La demencia en espectáculo Yo te amo Yo te amo tanto Yo te quiero tanto La bachatea Display La nueva era La nueva era La nueva era Memes, tu patina mi tequera Algo a mi tequera Introducciones Live Producciones ofrece La innovación diferente La mattina Mi sono alzato Oh bella Ciao, bella Ciao, bella Ciao, ciao, ciao Stamattina Mi sono alzato E ho trovato Live Producciones Cucco Producciones Cucco No, bachatea Moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go, you don't stop Ya no te pares Dale mami Mueve loca Bésame en la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti pa' mi Baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Me va a mover mi copa Ya mueveme la copa Me gusta como tú Peleando poca luz Faldita y camisú Ya me tabú DJ Cesar En conjunto con Manuel El verano es azul She's moving like a rock El dúo perfecto Dúo perfecto Moving off Like a rock Like a rock Moving off La bachatera Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche Como me gusta la noche 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 La rocha y la cheta bailando mi coche Como me gusta la noche 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 La rocha y la cheta bailando mi coche Como me gusta la noche Sos como de Cupanoche, sos como de Cupanoche, sos como de Cupanoche, la noche de las chicas de la noche, aquí está la bachaquera, desde Navicual, Navicual, en mi cabeza y en la pistola, y voy a disparar, apunte, la bachaquera. La bachaquera Display ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está mitziando! ¡Está mitziando! ¡Está mitziando! ¡El dúo perfecto! ¡Quiero un dúo perfecto! ¡Quiero un dúo perfecto! ¡Manuel Alar! ¡La diferencia de Anzuade! ¡Dij César! ¡La demencia en este camino! ¡La demencia en este camino! ¡Quiero un dúo perfecto! ¡La machaquera! ¡Display! ¡La demencia! ¡La demencia en este camino! 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 ¡Cüyorum, por la demencia en este camino! ¡Lo un겠� intercambio en este camino! ¡Suscríbete al canal! La Bachaquera Display La Bachaquera DJ César En conjunto con Manuel Lai El dúo perfecto La Bachaquera Somos acción De reventar tus sentidos La Bachaquera E. ¡Suscríbete al canal! Gracias.